Hola muy buenas y bienvenidos un día más, yo soy Marta y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear miniaturas de libros o libretas con arcilla polimérica. Para este tutorial vamos a necesitar dos colores. Yo tengo preparadas dos láminas, una de color blanco de más o menos un polín más de un milímetro de grosor que podéis conseguir con la posición 4 de la laminadora. El color blanco serán nuestras hojas de la libreta del libro y lo que haremos es cortar la lámina por la mitad, juntar estas dos partes, aplanar un pelín la arcilla con un rodillo para conseguir que también se peguen las dos piezas y volvemos a repetir el mismo proceso, cortamos la lámina por la mitad, colocamos las dos partes una encima de la otra, pasamos el rodillo y ya con una cuchilla nos ayudamos para levantarla de la tabla y cortamos las partes sobrantes de manera que consigamos un rectángulo. Yo lo he hecho de este tamaño pero bueno podéis hacerlo como os parezca, como os guste más, si las queréis hacer un pelín más pequeñitas o con menos grosor también podéis hacerlo. Lo importante es que aquí vayáis viendo los diferentes pasos que he seguido y bueno como podréis comprobar en el vídeo se puede ver que una de las partes no ha quedado muy bien pero no nos preocupemos porque esa parte realmente no se verá. Ahora con la lámina, en este caso yo he escogido este color azul y he hecho una lámina con la posición 5 de la laminadora, un pelín más fina que la blanca, lo podéis hacer más fino aún o del mismo grosor que la lámina blanca, es de un milímetro de grosor aproximadamente. Bueno yo lo que he hecho es coger el bloque blanco de la arcilla blanca que serán las hojas del libro de la libreta y lo he colocado de manera que envolveremos este bloque con la lámina de color azul o la lámina que utilizaremos para que será nuestra tapa del libro. Luego cortamos las partes sobrantes y bueno esto ya según como lo vayas viendo y me gusta que se vean partes de la lámina azul en este caso, que no vaya pues al ras de la lámina blanca. Y luego con una cuchilla en este caso yo he optado por una cuchilla para que para crear los las separaciones de las hojas para no para que no se muestre un bloque blanco pero bueno también lo podéis conseguir con o con un palillo de naranjo. Según el resultado que estáis buscando pues utilizaréis una herramienta u otra, podéis hacer pruebas. Luego yo lo que he hecho es coger un trozo de arcilla, de la arcilla azul y me he cortado una tira de aproximadamente un o dos milímetros de grosor y de largo pues un centímetro aproximadamente y lo he colocado de esta manera para estimular el cierre de la libreta y luego he optado por crear un pequeño circulito para ello he utilizado un cortador que tengo de 4 milímetros aproximadamente diría. He colocado el papel film sobre sobre la lámina azul, he hecho el corte y lo he colocado de esta manera para simular el cierre de la libreta. Como veis se puede despegar y corregir si no lo termináis de ver claro. Como en cada tutorial os dejo aquí abajo en la cajita de información un enlace a donde podéis conseguir estos cortadores y estas herramientas que suelo utilizar en los vídeos. Y ya lo tendríamos. Esto es una idea básica, luego le podéis añadir vosotros los edades que consideréis oportunos. Y eso es todo por hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis darle un like, compartirlo y suscribiros al canal porque ya sabéis que me ayudaríais muchísimo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.